¡Auriculares! ¡Póndanselos! Ya estamos afuera, ¿ahora qué? Oigan, sé que lo que diré va a sonar raro, pero soy el doctor Evan Denglar, soy genetista con fondos privados. Quiero llevarlos con su permiso a un laboratorio que tengo instalado al norte de esta isla. ¿Laboratorio? Claro que no. Te prometo que estarás bien, no es en medio de la nada. Serás libre de irte cuando quieras. Me parece que tengo una idea de lo que pasa cuando abres la boca, así que... Harás experimentos con nosotros. Yo solo quiero apoyarlos para entender su poder. ¿Y qué hay para ti? Sabré cómo... Cómo es que poseen la habilidad de cambiar, por qué su código genético se transforma. Escuchen, quiero... Quiero hacer una prueba de ADN sin dañarlos, si no les importa. ¿Tienes esposa? ¿Y es como tú? La está buscando. Oigan, les he brindado santuario a muchos como ustedes. Tal vez tu esposa es gay. Y si no, prometo que haré todo lo que pueda para que la puedas encontrar. Ok, no hay que perderlos. Tu anillo, el... El helicóptero tiene uno igual, lo vi en las imágenes de su arresto. Es la misma insignia. ¿Él es tu esposo? ¿Tienes que seguir apuntándome? Sí, ¿y si por accidente me disparas? Si te disparo, no será por accidente. Sí, entonces ya no quiero... Ya no quiero seguirlo, son 12 nada más. Soy... soy... soy Luis. Luis, por cierto. ¡Más rápido! Pues yo... el límite de velocidades... No, 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 no. Ay, estaba en rojo. Ay, tendremos que detenernos. No podemos detenernos. Es la policía, no podemos huir. Sí, claro. Por favor. No puede ser. Por ti lo perdimos. Bounce.